Cuenta que usted lo está envidiando ¡Súbelo, Yandel! 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 Dame la paloma, dame la manita y dame la paloma, ¿y cómo va? Dame, dame la paloma, esto es en serio y esto es broma, paloma. Dame, dame la paloma, me fui unido a tu unido para ver el cajito ahora, ¿y cómo va? Dame, dame la paloma, dame la manita, ven dame la lita, paloma. Dame, dame la paloma, dame la manita que voy pa' allá ahora, paloma. Dame, dame la paloma, dame la manita que voy a mirar ahora, paloma. Dame, dame la paloma, que voy a darte una parrandita con la fuerza de la boca. Dame, dame la paloma, que voy a ir para tu zona, paloma. Dame, dame la paloma, me voy para ko. Dame, dame la paloma, me voy para el barrio, paloma, paloma. Me gusta el Queígeno, pero corro un paloma, paloma. Dame, dame la paloma, que voy a ir para tu zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!